El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Bienvenidos a Paso a Paso, empezamos semana, felices de estar nuevamente con ustedes. Ya lo saben, si falta alguien ahí por estar frente a la pantalla, llámenlo que esto comenzó. Hola Moni. Hola Leito, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí de nuevo para dar otro paso en esto de la crianza, la maternidad, en esto de acompañarnos en este proceso, algo a veces complicado, pero que disfrutamos mucho. Así es, y hoy tenemos un tema que les va a encantar, todo el mundo va a quedar, ¿qué? ¿sí? ¿no? ¿se puede? ¿no se puede? Y tiene que ver con la elección del sexo de nuestros bebés. Cuando nosotros vamos a tener un hijo, pensamos en tener un hijo, ¿creen ustedes que se puede elegir el sexo del bebé si es niño o niña desde el momento de su concepción? Muchos dirán, no, eso es obra de la naturaleza, otros dirán que sí, habrá que ponerla, habrá que hacer algo especial, simplemente mentalizarse en ello, que sea niño, que sea niño, que sea niño, que sea niño. Que la posición, que luna llena, que de noche, de día, que más tarde, que temprano, que depende de ella, depende de él, muchas cosas, pero ¿cómo les parece? Entonces, ¿qué dice? Que sí se puede. Eso dice, sí se puede, sí se puede, Moni. Pues hay opciones, yo misma me hice la misma pregunta, cuando iba a tener a mi segundo hijo, yo quería una niña, hice la misma pregunta y descubrí que hay opciones que no son 100% confiables, pues como que decir, van a ir a hacer lo que hoy hablemos aquí y va a funcionar, pero sí hay más probabilidades de que la cosa resulte. Igual yo pienso que cuando nos vamos a embarcar en este camino, tenemos que estar con el corazón abierto a lo que llegue, ¿sí? Si es niño, si es niña, igual esos llegan y se encargan a uno de abrirle el corazón, sea lo que sea, llegue lo que llegue, ellos le revuelcan a uno todo y le dicen, aquí estoy, aquí estoy, para demostrarte cuánto amor tienes por dentro. Así es. Y, bueno, yo lo hice y también sirvo de vida real, a mí me funcionó. Sí, salió. Pero la pregunta que hice fue una vez, conversando con un médico, mire, ¿existe alguna posibilidad desde el punto de vista médico para escoger, para acertar en el sexo del bebé? Y la respuesta fue, sí, no es, pues como les acabo de decir, que si yo te digo esto, vas a tener la niña, pero hay más probabilidades. ¿Cuál es? ¿En qué consiste? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo pueden ustedes investigar y leer? Porque a mí me tomó bastante tiempo investigar al respecto, antes de hacer la tarea, como era, y haciendo lo que recomendaban. Pero, pues de eso se trata, de opciones, aquí están, cada cual mira. Que además, haciendo bien la tarea y siguiendo las indicaciones, existen muchas variables, muchas posibilidades que pueden afectar ese resultado. Bueno, ese es el tema de hoy, si usted tiene alguna inquietud, si tiene una anécdota que contar, su propia experiencia, nos puede llamar al 268-6033. Así es, eso, igual, como les decía yo al comienzo, lo que llegue, pues le abre a uno el corazón de una manera. Ah, sí, y sobre todo cuando uno lo entrega, uno como papá, uno espera, ya uno, bueno, por la ecografía, la mayoría ya a esa altura sabe, pero cuando uno... Pero, ¿usted qué sintió en el momento en que le entregaron a sus hijos? Porque, digamos, uno como madre, pues lo tiene adentro ya hace mucho tiempo, pero usted es como el... No, eso es una cosa indescriptible. A mí me pasaron dos cosas. Con el primero, venía llorando y apenas yo le hablé y me lo entregó la enfermera, dejó de llorar. Apenas como que reconoció la voz y me abrió los ojitos. Y lo mismo pasó con Miguel. Venía con los ojos cerrados y me dijo, no quería abrir los ojos. Y apenas yo le hablé, abrió los ojos y me miró. Esos son momentos y cosas que uno no puede describir y que... Momentos inolvidables. Momentos inolvidables. Y justamente esta empresa quiso hacer un comercial dedicado a esos primeros momentos de los papás. Aquí está para compartirlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sobre todo, ¿cómo lo hizo nuestra invitada? Pues llamémosla de una vez, aquí está la vida real. Hoy tenemos a Diana Restrepo, Diana, bienvenida. Una vida real de la casa. Una vida real de la casa, que nos va a contar esa noticia de cómo fue esa elección del sexo. Sí, por supuesto, yo también les voy a ir contando cómo fue en mi caso, pero yo me acuerdo hace varios años, tal vez yo todavía ni siquiera tenía a Florencia en mente, conversaba con Diana en el camerino y me contó la siguiente historia. ¿Cómo fue, Dianito? Pero antes en el patio, porque Diana tiene dos hijos, niño y niña. Niña, María José de 10 años, Martín de 8 años. La historia cuando se la conté a Moni era porque quería mucho a Martín. Es decir, cuando uno va a tener el primer hijo, no sé si les pasa a muchos, creo que sí, es lo que venga, todo será bien recibido. Qué alegría, como ustedes lo han dicho, la alegría de la casa. Pero yo sí quería un niño, siempre soñé con la pareja, además porque ya tenía a mi niña y yo quería un niño que tuviera los mismos gustos del papá y que lo acompañara a fútbol y que jugaran pelota y que se vistiera de verde. Y bueno, un montón de cosas que quería que le pasaran a él. Y efectivamente comencé a consultar, incluso yo cuento esa historia, muchos me dicen, usted está loca, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cómo se te ocurre que eso puede funcionar? Pues a mí me funcionó. Yo pienso que es una mezcla de momentos, de emociones y de deseos. Pues primero, era ese gran deseo de que fuera un niño. Lo tenía siempre en la mente, en el corazón, voy a tener un niño, lo quiero, lo estoy pidiendo. Programación neurolingüística. Sí, sí, sí. Programación neurolingüística y tuve un encuentro, digamos que especial de fe, con la Virgen, se lo pedí de corazón, encarecidamente, y bueno, por ahí empezó todo. Porque eso fue un 24 de diciembre, no se me olvida que se lo pedí. Y comenzó la búsqueda en enero, entonces comencé a investigar por internet, así me miren raro, por internet. No, yo también fui por internet, ya les cuento mi historia. Entonces había una opción, decía, ¿sexo para tu bebé? Yo, no, ¿cómo así que esto es posible? Y comencé, y entonces te preguntan cosas básicas, que tienen mucho que ver con lo científico. Obviamente no es 100% probable, pero hay un alto nivel, digamos, de que las cosas funcionen. Bien, te preguntan última menstruación, días que duró tu ciclo, te preguntan edad, bueno, obviamente si quieres el sexo femenino o masculino, tú llenas un formulario de datos, de datos, de preguntas, y le das buscar, o consultar, o calculadora, tiene una opción de calculadora. La tendremos hoy en nuestra práctica, al final está reservada. Pues la fecha en la que usted debe tener la relación sexual para que sea el sexo que usted desea es tal, tal, o sea, así, solamente te dan una opción. Además porque en este sitio de internet manejaban, digamos, una teoría que ahorita el doctor me dirá si sí o si no es válida, y es que el espermatozoide, digamos, masculino es más rápido. Entonces, digamos que debe fecundar más rápido ese óvulo, mientras que los femeninos son más lentos y puede tardar en llegar. Qué curiosidad, las mujeres desde que son espermatozoides son más demoradas. ¿Y qué se quedan haciendo en ese camino de la uveja, lo liando, averiguando qué instancia hay? Bueno, pero ustedes no se quedan atrás, pues al grano, aquí sin rodeos, pum, sin anestesia. Practicidad, practicidad, bueno. Eso hay que adornar el encuentro, ¿no? Pues sí, se encuentra el espermatozoide con el óvulo, y entonces se hace esperar para que haya más emoción, y bueno, sí. Sí, sí, no, está bien, no, está bien, no, está bien. Lo programan a uno de entrada, o sea, le dan una sola fecha y de una ya, entonces... O sea, que se llegó el día. Se llegó el día y no hay sino una opción, además que dicen que te debes acompañar de cierta alimentación, también que favorece esos caminitos por donde viajan los espermatozoides. Que tiene que ver, y lo vamos a ver con el experto, con la acidez o la alcalinidad del organismo. El pH que llamo. Sí, de acuerdo. Muy bien. Entonces, sí, recuerdo, eso fue ya hace ocho años, pero sí había unas frutas que debía comer, unas carnes frías, O sea, llegaste hasta la dieta. Sí, incluíste la dieta. Incluí la dieta, pero, Moni, es que fue demasiado rápido, o sea, como te digo, esto comenzó, este deseo comenzó en diciembre, y yo empecé la práctica en enero, y al primer día de enero, que me dijeron, el día tal, porque no recuerdo, fue 10, 15, no recuerdo qué fecha, ese día fue. Y le dije al papá, hoy vamos a hacer a Martín. Ya había nombre y todo, listo. Había nombre, había deseos, había... No fuimos derecho. Y, bueno, y el esposo, ¿qué? Más programado uno, ¿para dónde, por Dios? Programadísimo. ¿El esposo qué? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la postura? ¿Estás loca? No, mira, un poquito estás loca. Pero hago lo que tú quieras. Pero hagámosle. Sí. Pero hagámosle, yo vas a ver, vas a ver, vas a ver. Y sí, tuvimos la fortuna, ese regalo de la vida, de que sí, de que sí fue y nos funcionó. Y me llegó Martín en el primer intento. Bueno, mi historia es un poco parecida. Florencia llegó también en el primer intento. Pero buscando niña. Sí, buscando la niña. A mí, contrario a Diana, sí me dio un poco duro que el primero fuera niño. Yo quería una niña. Y, pues, digamos, me sacudió un poco. Cuando llegó, pues, les decía ahora, uno se transforma y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Pero en mi segundo intento ya quería una niña. Le pregunté a un ginecólogo muy cercano a la familia. Le dije, existe, como les conté ahora, alguna posibilidad de que uno pueda decidir o por lo menos apuntarle. Pero médicamente, a mí no me hables ni de las fases de la luna, ni del patas arriba, patas atrás. No, quiero argumentos reales. Y me dijo, sí, existe una opción, no es 100% probable, se llama el método Shelton, yo no sé, bueno. Y yo, calladita, me fui a consultar. Y empecé a leer, a leer en qué consistía. También, pues, digamos, la teoría se basa en esto que el doctor nos va a ampliar ahora más a profundidad. Espermatozoides masculinos más rápidos, pero menos resistentes. Espermatozoides femeninos más lentos, pero más resistentes. Es decir, que duran vivos mayor tiempo dentro del útero. Da lidia más rato, como las mujeres. Exactamente. Fui, metí mi calendario menstrual. Yo creo que a eso se le suma que he sido una mujer bastante regular con el ciclo menstrual. Entonces, tenía clarísimas mis fechas, no fallaba. O sea, un día a día atrás era embarazo. Y, bueno, eso creo que tuvo que ver. O sea, primer requisito, hay que ser muy organizadas hormonalmente para que funcione. Ahora, ¿cuál era la parte de mi esposo? Pues, le dije, la tarea, según este calendario, hay que hacerla tal día. Y tu cuota es bañarte con agua tibia antes de hacer la tarea. ¡Ave María! O sea, que entré planillado un día y bañado con agua caliente o que no lo funciona. Llego de trabajar y lo mandé a bañar. Ah, pero bueno. ¿Por qué? Pues, ya la razón la tendremos con el experto. El caso fue que a mí también me funcionó. Hoy tengo a Florencia. En la primera cita para ver el sexo tenía 14 semanas. Recuerdo que la médica me dijo, pues, todavía no sé, como muy clarito, pero yo me inclinaría por una hamburguesita. Así tal cual. ¿Y el instinto qué decía? Siempre, después de que se dieron cuenta que acaban embarazos, dieron, sí, esto es... Totalmente. Me pasó lo mismo. Fui a la semana 12. No, yo sí creo, pero no me atrevo. Yo, no, 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 a mí me tenés que decir, pero ya. No, 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 yo creo que sí, pero tienes que volver en cuatro semanas. Cuatro semanas para yo confirmar que si era un niño, eso fue una eternidad. Bueno, mi esposo sí me seguía, porque había estado en la conversación, pues, con el ginecobstetra, entonces me seguía como el cuento, sí, él sí estaba convencido, además de su responsabilidad, pero yo siempre le decía, bueno, ¿y si es un niño? Nada, bienvenido. Eso iba a preguntar yo. ¿Estaban preparadas para la respuesta contraria? Yo pienso que si uno toma la decisión, porque lo hemos dicho, el método no es pues que vamos a ir a tener la niña y se hizo la niña y ya, no, hay veces que funciona, hay veces que no, hoy estamos del lado de las afortunadas y uno tiene que abrir un poco la mente, porque si llega el niño, pues igualmente tendrá que prepararse, tener todo el amor del mundo y que sea lo que sea, pues para adorarlo y quererlo. Además el chip cambia instantáneamente, o sea, al momento de tenerlo ya, si importa si era una cosa o la otra. Y siempre habrá excusas que validen uno o el otro, ay, bueno, la pareja, pareja, que siempre dicen que es del mismo sexo, si uno tiene al otro, o si no, ay, qué rico la parejita, bueno, uno siempre lo acomoda a las circunstancias, así que bienvenido sea lo que venga. Bienvenida además es Solangi a Paso a Paso, nos llama al 268-6033, mamá de María José. Solangi, bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, felicitarlos por ese programa tan maravilloso que tienen. Muchas gracias, felices de oírte, adelante, ¿qué nos quieres contar? Bueno, mi historia es muy rara, imagínate que bueno, cuando yo quedé embarazada, pues me enteré ya cuando tenía seis meses, fue muy duro y pues no tenía barriga, entonces me decía todo el mundo, no, pues como tú no tienes barriga, eso va a ser un niño, me empezó a caerse la barriga y salía como puntudito. Y los médicos y todo, en la psicografía salió que era un niño y que era un niño, pues ya tenía todo preparado para el niño, cuando no, nació María José, en la psicografía, supuestamente niño, y todo el mundo era el niño, mire, tu barriga, tus ojos, todo, y no una niña. Y gracias a Dios, ya está María José, tiene seis meses y medio y es la bendición más grande de la vida. Solangi, sí, qué historia, qué sorpresa. Hasta el final, hasta el final, el sexto puesto. O sea, que la barriga puntudita tampoco es que la de confiar mucho. La barriga puntudita no es de confiar mucho. Mira, antes de irnos a una pausa, agradecerle por supuesto a Diana por estar aquí con nosotros, quiero saludar a un público muy especial, hoy lo traje mezcladito. Pero yo no sé si sí vinieron, sí vinieron, o es que están muy juiciosos. Niños y niñas, sí, sí vinieron. La Fundación Resurgir Social de Blanquizal, aquí están, bienvenidos, saludos. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. Estamos preparando para el futuro, niño o niña, ellos decidirán después de Paso a Paso. Dianita, muchas gracias. A ustedes. Que te sigas disfrutando a tu martín. Un gusto tenerte aquí, Dianita. Totalmente, niño o niña, los estoy disfrutando al máximo a mi parejita. Bueno, de eso se trata y aquí está el dato, este dato, ojo, porque va en sintonía perfectamente con el mensaje que queremos dejar hoy en Paso a Paso después de hablar de estos métodos para elegir el sexo del bebé. Dice nuestro dato en Paso a Paso. Los métodos que han surgido no tienen la evidencia científica para ser tomados en serio por la comunidad médica. Los únicos métodos que tienen mayor probabilidad de éxito son el diagnóstico genético preimplantacional y la clasificación selección de esperma. Y en ambos casos se requiere el uso de las técnicas de fertilización in vitro. A pesar de este tipo de declaraciones, es muy natural que al menos se intente probar los distintos métodos para elegir el sexo del bebé antes de concebirlo. Como se dice, no hace daño intentar. Y esto lo dijo el doctor Roger Harms, es obstetra y editor jefe de la Clínica Mayo. Así que, no hace daño intentar. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Samuel, Juan José y Jerónimo. ¿Reconoció a Samuel? Ganaron la carrerita rapidito. ¿Cuál era Samuel? Samuel vino embarrigado aquí. Ah, ah. Sí, cuando hicimos el programa de la acupuntura del bebé feliz y vea que sí funciona. ¡Ah! Sí, ahí está. Oye, a propósito de probabilidades, no hace daño intentar, como decía el dato. Así es. Tenemos a Gloria en la línea, 268-6033, mamá de Pablo y Susana. Gloria, bienvenida paso a paso. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Gracias, me alegro mucho. ¿Tú? Adelante, ¿qué nos quieres contar? No, pues mi experiencia con lo de niño o niña. A ver, ¿qué pasó? Pues a ver, al principio, como ustedes dijeron ahorita, uno, el primero uno dice, pues, que sea lo que Dios quiera, feliz, porque ya llegó y lo buscamos mucho. Y ya, pues, con la segunda, yo, la verdad, al principio decía, ay, no, que sea niño también, que le guarde la ropa, que jueguen los mismos, que jueguen pelotas, que, bueno. Pero, y ya se llegó el día de la ecografía y no tiene la sorpresa que iba a ser una hermosa princesa, igual la felicidad más grande del mundo. Bueno, pues yo, en ese momento, yo, ay, bueno, no fue el niño, pero igual, qué felicidad, igual, qué rico la niña y es súper, son demasiado diferentes el niño y la niña. Uno dice, ay, no, es que de pronto no tanto, la sociología, dicen, trabajo social, ay, no, es que eso depende de las condiciones sociales, pero realmente el niño y la niña son súper diferentes desde que nacen. Bueno, pues. Gracias a Dios. Así es. Hoy vamos a salir de dudas, creo que igual la ropa no se te quedó guardada, yo se la pongo también. Yo también la guardé. No, yo, sabes, yo la regalé. Ah, no, yo sí se la pongo, hoy estaba Florencia de gris y negro, tonos de Jacobo. Y de corbates. Herencias, sí, más o menos. El moñito en la cabeza hacía su distintivo. Ah, bueno. La ropa no se perdió. Muy bien. Entramos en materia. Yo sé que estamos esperando. Sí, yo tengo mucho que preguntar. Hoy más que nunca, ansiosamente, el experto de hoy. Tenemos con nosotros al doctor Jorge García, ginecólogo doctor. Bienvenido a Paso a Paso. Hola, Doc. Bienvenido. Y se encartó con nosotros. Qué rico. Es un tema muy interesante, muy interesante. Mire, pocos se atreven a hablar de esto. ¿Por qué, Doc? Porque siempre la filosofía ha dicho que lo que Dios venga, que lo quiera traer, que sea niña, que sea niño, traído la cigüeña, todos bienvenidos serán. Lo que decías ahora, y se han documentado muy bien, se ve que has leído mucho. Sí, sí, sí. Han leído hasta. Todos que han hecho la tarea muy bien para que le dieran resultado. Pero esperé, antes de que lleguemos allá, para que entendamos desde el principio un poco cómo funciona esto del sexo de un bebé. ¿Quién lo define? ¿Quién lo aporta? ¿Cuáles son X? ¿Cuáles son Y? Las mujeres siempre ovulan, ovulitos tienen cromosoma X. Es decir, las mujeres siempre van para mujeres. Los hombres producimos espermatozoides, unos X y otros Y. Los que son X van más pesados, más llenos, con un peso molecular más fuerte, se demoran más para llegar y se demoran más para ya no funcionar. O sea, X son las niñas. Exactamente. Pero vaya y dígale a una mujer que es un cromosoma X para que a la enoja que pega. No le troquen. Van despacio, pero llegan y se demoran. Los hombres, los Y, los espermatozoides Y, son los loquitos. Van a la carrerita, llegan donde tienen que llegar y tienen muy poquito peso molecular. ¿Qué significa? Rápidamente nos acabamos los hombres, somos así. Rápidos y furiosos. Rápidos y no demoramos mucho. Entonces, resumen, mujer siempre va a producir óvulo y ese óvulo va a tener siempre cromosoma X. El espermatozoide del caballero tiene unos X, otros Y. Entonces, el culpable del sexo no es la mujer. Es el hombre. Siempre somos los hombres. Bueno, eso no es que le van a decir al esposo, ahora lo van a ir a braviar. ¡Dios! ¡Qué suerte! No, no, no. Nosotros estamos dando... Pues me imagínese el aporte, por favor, del hombre. Claro. Finalmente hay un componente aleatorio. Claro. También. Y las estadísticas. Hay parejas en las cuales ocho hijos y todos nuestros padres, los abuelos. Mi abuelo, me acuerdo que tenía seis hombres, seis hombres y la niña vino de última. Y no creas que había mucha tecnología en ese momento. Estamos hablando de hace 45, 50 años, mucha tecnología para escoger a ver cuál había sido la última. Ni mucho estudio, además de todo lo que hoy estamos hablando. Y muchos se quedan o tienen más de los hijos programados buscando el sexo deseado, ¿cierto? Entonces tengo dos niños, yo estaba planeando tener dos hijos, pero quiero la niña, entonces busco el tercero, también es niño, entonces busco el cuarto y salió la niña. Pero además si lo hizo en las mismas circunstancias, en las mismas condiciones, le van a salir todos lo mismo. No siempre. A veces se descansa por lo que decimos. Los métodos no son 100% efectivos. Hablemos primero de los efectivos que son más sencillos, entre comillas. ¿Cuáles son los 100% efectivos? Hay enfermedades ligadas al sexo, por ejemplo una hemofilia. Generalmente entonces la sufren los hombres y la transmiten las mujeres. Nosotros tenemos la oportunidad de sacar los óvulos de la dama, sacar los espermatozoides del caballero, formar embriones. Cuando formamos embriones, van en unas celulitas de tres células, cuatro células, sacamos una célula, se llama diagnóstico genético preimplantatorio, sacamos la célula, estudiamos si va a ser o una niña o un niño y después transferimos los embriones que necesitamos transferir. Por ejemplo, una familia que tiene hemofilia, pues transferimos hembras, niñas. ¿Ese procedimiento cómo se llama, doctor? Fertilización in vitro. Una fertilización in vitro, un ICSI realmente. Sacamos el óvulo, sacamos los espermatozoides, formamos el embrión. Cuando se están dividiendo, sacamos una celulita, se llama bióxia de blastómera, y al día quinto transferimos embriones que sepamos que son mujeres y que no van a tener la enfermedad. Entonces, hemos tenido familias que tienen hemofilia, todos sus hombres, pero transferimos niñas y no van a tener enfermedad. En términos más claros, cuando hablamos de in vitro, de fecundación in vitro, podemos ir a la fija con el sexo. Ese sí es 100% seguro. Siempre se puede dar la efectividad. Nunca el 100%, pero el 99.4%. Ese sí es muy seguro. Muy seguro. ¿Pero eso está permitido para fines médicos o también cuando hay familias, pues digamos muy adineradas, que han soñado con este tratamiento y de tener el sexo de su hijo, lo pueden hacer? Teóricamente se puede hacer, pero ya hay unas regulaciones. Colombia no tiene regulación, otros países sí tienen regulación. Entonces, hay parejas en las cuales han tenido tres mujeres, pero el señor va a heredar un dinero si tiene un niño, entonces transfieren embriones. Ahí viene un problema ético incómodo. Eso es lo que yo estoy preguntando. ¿Qué decimos? Entonces, vamos a transferir niñas porque han tenido muchos niños y entonces, ¿qué vamos a quedar de pronto con los niños? Ahí viene un problema ético un poquito complejo. Hay otra técnica muy interesante que la mencionabas ahora es sexar los espermatozoides. Hay forma de uno hacer una valoración cuáles son los espermatozoides más pesados, van abajo, cuáles son los espermatozoides más livianos, es decir, los que llevan información uno u otro y podemos seleccionar espermatozoides y transferir adentro del útero espermatozoides con el niño o espermatozoides de niña. No te dan un 100% de efectividad, estamos hablando de un 94, 96%. Sigue siendo muy alto. Sigue bastante, bastante cómodo. Ahora, nosotros los ciudadanos de a pie, los del común, o sea, muchas que como yo, se sueñan una niña o tal vez un niño como Diana, ¿probabilidades? ¿Es posible? ¿Existe algo que tenga una explicación al menos razonable dentro de tantos mitos que hay para que esto sea posible? El calendario chino, la posición, no, de eso no quieres hablar. Esperen, entonces vamos primero a la línea para no ver la esperanza y ya nos resuelve. Tenemos a Diana, mamá de Manuel y Luciana. Diana, bienvenida paso a paso. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, felices de escucharte, cuéntanos. Mira, lo que yo quería contarles es mi historia. Yo tengo un niño de 8 años que se llama Emanuel, fue mi primer embarazo pues, y ese pues no buscábamos sexo porque como decía la niña, es lo que uno quiera. Pero luego de 4 años de tener a Emanuel, queríamos la niña. Sí. Entonces yo le comenté a una amiga que quería tener una niña y ella me dijo que buscara en internet, que ahí habían, ahí le explicaban a uno cómo podía buscar el sexo. Pues lo hice, preguntan que la última menstruación, que cuándo bubla, todas esas cosas y recomiendan una dieta para mí y para el esposo, pues para la mujer y para el esposo. Yo le comenté a mi esposo, pues él ahí mismo me hizo cara de raro, pero sin embargo la hicimos. Y empezamos pues muy juiciosos y ahí explica cuándo son los días que uno debe tener las relaciones y yo le dije, bueno, empezamos pues porque si no tenemos la niña para este año ya no hay más hijos. Y empezamos muy juiciosos pues los días que era y el día que empezamos ese día que era en embarazo, que fue el día del cumpleaños de él. Ah, no. Mejor regalo imposible. Sí, claro. Entonces, no sé, pues muchas personas a las que le he contado la historia me dicen que eso son bobadas, que eso es mentira, que no sé qué, que todo es por Dios. Yo, bueno, sí, eso se sabe que Dios primero. Pero a mí me ha funcionado, incluso mi esposo me ha mandado muchas esposas de los amigos y le preguntan que cómo hicimos para tener la parejita y me dicen, no, mi esposo se inventó una dieta y toda rara. Mi esposa tiene la fórmula. Pero ya lo llamaste para que aprendan paso a paso y entendamos entre todos qué es lo que pasa con la selección natural de alguna manera. Ah, sí, claro. Yo les escribí a todos para que estuvieran pendientes. Muy bien. Conectados. Porque está claro entonces lo que tenemos que hacer y que en internet existen las ayudas y que uno mete la fecha y todo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Muy bien, perfecto. Y pues una Luciana más hija de este método, bienvenida. Y el doctor ahora sí nos va a explicar porque ya tenemos el qué hay que hacer. Ahora entendamos el por qué pasa. Sabiendo que no es 100% efectividad, hablando de una efectividad de, teóricamente, 50% para niños, 50% para niños, teórico, la idea es de que podemos llegar a tener 75% de efectividad para el sexo que queramos. Siempre eleva un poco las probabilidades. Exactamente. Entonces, primero, ¿cómo son tus ciclos menstruales? Entonces, hay damas que menstruan a los 24, otras que menstruan a los 28, otras que menstruan a los 32. Cambia un poquito, pues, las tareitas en internet. Hay un montón de procesos para decirlo. Estás ovulando. Entonces, hay forma de saber que está ovulando. Entonces, nosotros lo hacemos con ecografía. Vamos, miramos, cuando ya dan folículos muy grandes y ya estás ovulando, muy cerquita a la ovulación, 48 horas cerquita a la ovulación por ecografía. También se puede hacer por unas tirillas que se llaman tirillas de LH para saber si están ovulando o saber más o menos cuál es la mitad del ciclo. Sí, que es lo usado para esos métodos de fertilización asistidos. Exactamente. Estas técnicas de saber no son caras, son tirillas de LH. Las señoras, como si fueran pruebas de embarazo, las señoras van utilizando la tirita. Cuando la tirita sale una carita feliz, significa que ya está ovulando. En ese momento de la ovulación, tenemos 48 horas para niño. Ahí es niño. Si la dama fue con ciclos de 24 días o 28, entonces cuadramos las fechas y estás en el día 12, 13 del ciclo y es en ese momento ovulación y tiene la actividad íntima en ese momento, esas 48 horas, es varoncito. Ahí nació Martín, ahí nació Juanito, ahí nació Jacobo y ahí nació Santiago. El mío también nació así, ¿de acuerdo? No, no, lo que queremos es la niña, entonces verdaderamente... Espere, espere, porque es que eso así de pronto puede sonar un poco enredado. Es decir, uno para ser el niño debe tener relaciones durante la ovulación. Exactamente. Ok. Por ahí hay un ciclito menstrual, por favor, para que me lo coloquen. Vamos a mirar entonces toda la mitad del ciclo. En toda la mitad del ciclo, además generalmente es en el día 12, 13, 14. En esa toda la mitad del ciclo, donde el endometrio se engrosó, donde hay una hormona que se llama LH, en ese momento ovula y el ovulito dura alrededor de dos días activos. Ahí en ese momento tenemos la mejor oportunidad para hombre. Eso significa que en el momento en que se produce la eyaculación del hombre, los espermatozoides masculinos, que ya dijimos, más rápido, encuentran más rápido el óvulo. Exactamente. Y el óvulo que acabó de ovular tiene su zona pelúcida capacitada para poder recibir ese espermatozoide y que sea fecundado y poder llegar. Como llegan primero, tienen más opción de entrar primero que las niñas, que ahí vienen. Despacito. Que vienen vitrineando y conversando entre ellas. Se quedan para ver en el centro comercial, mirando, se acicalan, se ponen bonitas y afirman. Queremos una niña, entonces sabemos qué día estás ovulando y las ponemos a tener actividad íntima o el día antes, pero mejor dos días después. Si tú estás ovulando el día 14 de tu ciclo menstrual, la ponemos a tener relaciones por ahí el día 16, 17, entre el día 12 y 14 no actividad íntima, la podemos tener actividad íntima después del día 16 y, oh sorpresa, llegan espermatozoides, pues llegan los del hombre a la carrerita, pero como el óvulo ya está en ese momento muy tenso, la zona pelúcida es muy dura, los espermatozoides de hombre pasan como asteroides, tocan y no son capaces de penetrar. Llega la de la niña... Los ojos, los ojos todos. Los ojos desde chiquitos. Entonces llega la niña, llega el espermatozoide que tiene cromosoma X, que es más fuerte, es un taladro. Dice yo, ¿por dónde la meto la saco, carajo? Y sacan y ovulan para señorita. En mi caso fue dos días antes de la ovulación. Entonces probablemente este aparatito de internet te dijo, tú ibas a ovular el día 14 del ciclo, ten actividad íntima el día 11 o el día 12. Y la explicación en este caso, según leía yo, ya usted me corrige, es que entonces llegan los masculinos, pero no encuentran todavía el óvulo. El óvulo está, pero todavía no está activo para embarazar. Exacto, entonces pues se van muriendo antes. Y una ventaja, le han roto la zona pelúcida, porque llegaron los espermatozoides, el óvulo tiene como una caparazón, entonces los espermatozoides X, los Y, perdón, los que llegaron a la carrerita, limpiaron la zona pelúcida y dejaron el camino expedito para que entre el de la mujer. Y van muriendo en su intento, ¿cierto? Luego llegan los femeninos, que se tardaron más, por lo tanto ya el óvulo ya está listo para ser fecundado, y ahora hay más femeninos vivos que masculinos, por lo tanto aumentan las probabilidades de que sea una niña. Exactamente. Y ahí también tiene que ver lo de la dieta, y ahí tiene que ver lo del calor. Eso iba preguntando, porque es que leyendo uno dice, no, que entonces recomiende a su pareja usar ropa interior apretada, con el fin de subir la temperatura del escroto, bañelo con agua caliente, si tiene un sauna puede ir a unos termales mejor. ¿Cómo así? Yo lo mandé a bañar con agua tibia, doctor, según leía. Los testículos están fuera del cuerpo, porque necesitamos que la temperatura de los espermatozoides esté en 2 grados centígrados, más bajita que el resto. Tu temperatura es 38 grados centígrados, los testículos están más, una temperatura de 36, 36 grados y medio. Una persona que tenga daño en la vasculatura de los testículos, varicoceles se llama, tiene más dificultad para poder embarazar. Entonces, cuando usted ayuda y la temperatura está muy alta, termales, calor, y en ese espacio los espermatozoides como que llegan más lentos, no funcionan bien, mucho calor. Sí, no, es que, imagínelo en la costa, imagínelo allá. Pero los costeños embarazan y mucho, cuidado, tampoco podemos decir eso, porque el costeño embaraza y mucho, no podemos decir esa parte, sino la temperatura. Y también tiene que ver mucho la alimentación. Son frutas ácidas, entonces los ponen a comer de ciruela, granadilla, todas estas cosas ácidas, limón, también cambia un poquito el pH de la vagina, y este pH de la vagina, si es muy ácido, si es muy alcalino, destruye los espermatozoides. Son teorías. Sí. Ok, vamos a la línea. Tenemos a Joana, mamá de Isabel. Joana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo han estado? Muy bien. Con este tema súper interesante. Qué bueno que te encante. ¿Qué nos quieres contar? Bueno, yo les voy a contar mi experiencia. Resulta que mi esposo siempre decía que una niña, una niña, una niña, una niña. En mi familia, igual mucho, donde hubo un ginecólogo particular, yo en cierta ocasión, pues, me enfermé, consulté con él, le comentamos, pues, que queríamos tener un hijo, mi esposo le decía, pues, que una niña. Y él nos dijo que los hombres, pues, no sé si era verdad, pues, el caso fue que le afinamos, que los hombres que consumían muchos lácteos y pescados, pues, mariscos, todo eso, tenían más probabilidad de engendrar niñas. No, y mi esposo fue súper contento porque él parece ternero, pues, fraga leche venteada y le gustan mucho los mariscos, todas esas comidas, pues, así de mar. Y yo quedé en embarazo y en la niña, la niña, la niña, pero resulta que yo no me engordé. Mi embarazo era, como dicen, pues, las típicas abuelas, que la barriga puntúa y todo el mundo me decía, no, eso es un niño, un niño. Y como hasta los casi seis meses y medio, llegando a los siete, ella no se dejó ver. Entonces, no sabíamos que era una niña. Entonces, él era aburrido porque todo el mundo decía que era un niño, que era un niño, porque yo no me engordé, pues, nada. Y salió niña, gracias a Dios. Entonces, no sabemos si fue por tanto lácteo, tanto marisco, pero el caso fue que dimos en el palo, como se dice, y salió una niña. Joana, pues, gracias por compartirnos la historia. ¿Pescado, pues, mariscos y lácteos? La calidad de los espermatozoides tiene mucho que ver con la alimentación y con la vida ambiental. Si hay un señor que tome licor o hay un señor que fume cigarrillo, pues, la calidad del semen disminuye. Si hay una persona que tiene algún tipo de trabajo que reciba mucho calor en una caldera o un taxista que esté con todo el calor, uno sí le recomienda que de pronto haga periodos de descanso y que utilice ropa un poquito más aireada. El uso de mariscos o de pescado, la sopita de bagre, que todas las veces dicen, mejora la calidad de los espermatozoides, porque tiene cosas naturales como la L-carnitina, que favorece que los espermatozoides estén mejor. Y lo de los lácteos, pues, probablemente los lácteos, y si toma el yogur que está fermentado, pues, tiene un poquito de ácido y eso favorece a que el pH de la vagina cambie. Pero, espere, ¿PH ácido para niña o para niño? No, es mantener el pH adecuado y ahí te vas a embarazar. Ah, bueno, eso aumenta, digamos, que la fertilidad, por decirlo de alguna manera. Los pH muy altos o pH muy bajitos cambian el pH de la vagina. Entonces, personas que tienen problemas de acidez severa o alcalinidad severa, pues, o hay hongos o hay bacterias en la vagina que no permiten la oportunidad, es mantener el pH. Perfecto. Pero ya ahí, si no hay científico en el cual uno decir, es que si está más ácido va a ser niña o alcalino va a ser niño. No, hasta ya no llega. Porque es que uno oye de todo, que carne fría si es niño, que carne roja si es niño, que chocolate si es niño. Eso ya sí es mito. Exacto, que es luna llena para el uno, el luna menguante para el otro, que es la posición de la brújula. Yo, como les conté, llegué hasta la bañada con agua tibia y, bueno, lo mandé a bañar con su aguita tibia, le dije hoy es día de hacer la tarea, es de por la mañana, lo advertí. Él llegó, se bañó, bueno, salió niña y él me hizo una confesión. Ah, yo antes de llegar a casa me comí un cevichito de pulpo. Ah, ahí está. Vamos a ir a la pausa, nosotros ya regresamos para entender un poco más este método. Además, les vamos a mostrar eso de las calculadoras que tanto hemos hablado, pues para que lo intenten, no está de más intentar. Un hijo, esta es nuestra frase de hoy, debe ser siempre bienvenido, amado y deseado desde el primer momento, tenga lo que tenga entre las piernas, hablando mal y pronto. Si bien es normal que pueda haber cierta preferencia, esta no debería llegar al punto de convertirse en una obsesión o con eso. Los adultos y futuros padres deben tener asumido desde un principio que será lo que tenga que ser. No debería 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 ser. ¿Cómo vieron a Emilia? Ya está que sale, está que viene a paso a paso. Pero sabíamos que era niña, porque ya sabíamos que era niña. Claro, que no era forma de patalear, doctor. Tiene que ser niña, tiene que ser niña. Saludos para Emilia, para su familia. Qué bueno que nos compartan sus videos en Paso a Paso. Y seguimos aquí. Vamos con María Elena, que nos está llamando al 268-6033, mamá de Luisa y Gabriela. Bienvenida, María Elena. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Excelente. ¿Qué nos vas a contar? Bueno, les cuento que tengo mis dos niñas. Yo nunca esperé, pues, como... Pues yo siempre me quedé... O sea, nunca busqué sexo. Estoy de acuerdo con que llegue lo que debe ser. Pero para el tercero, escuchándolas a ustedes, yo como que me animo. Se animó. Porque soy muy rico el niño. Esto sí está más berraquita. No, no, en serio, me gustaría mucho, pues, como el niño. Pero yo nunca esperé nada, porque yo no creía nada de esas cosas. Pero sí lo va a tener en cuenta para de aquí por ahí a cuatro años. Los quiero felicitar. Excelente programa. Y decirles que mi niña canta todo el día la canción de ustedes. Luisa Fernanda. Les encanta, Leo. Les encanta también el programa, porque estudian la mañana. Entonces, en la tarde lo vemos en familia. Qué maravilla. María Elena, esa canción la compuso Leo. No, excelente. A mi niña le encanta. Sí, total. Ella no dice que de bicho y color, sino que de bicho y color, pero le encanta. Es hermosa. Se le debe muy lindo a Luisa. Qué bueno. Muchas gracias, María Elena. Bueno, chavito, que estén bien. No faltará a los que, como María Elena, se animen también a buscar el niño a la niña. Pero el tercero. Sí, a ver, María. Muy guapo. Doctor, usted tuvo dos hijos. Sí, Marianita, tiene yo hoy 19 años y los dos somos ginecólogos. Mi señora y yo somos ginecólogos y queríamos primero una niña por todas las cosas. En mi casa habíamos sido tres hombres. En la casa de mi señora habían sido más mujeres que hombres. Entonces, como que queríamos repartirlo y al final decidimos que una niña. Entonces, con este método dijimos, bueno, tal día estás ovulando, miremos a ver cómo está. Y salió Marianita. Ustedes los médicos son bastante escépticos y me refiero a cosas como de mitología, de las posiciones, de la luna llena. Mitos sociales. Exactamente. Eso sí no lo respalda pues en ninguna teoría más que la voz populi. Exactamente. Hay el calendario chino y mucha gente ha hecho el calendario chino y le sale al revés o le sale chino, pero... Que si es niño, usted es que es el misionero, si es niña, la misionera. Eso no tiene mucha razón científica, ¿sí me entiendes? ¿Este método tiene algún nombre, varios nombres? ¿Quién se ha dedicado a estudiarlo? Hay varios, hay uno alemán que se llama Solze, el otro es un nutriólogo a nivel americano que es de apellido Robertson, pues, pero cada cual escoge lo mismo. Y en el internet hay 7, 8 mil páginas que te dicen bajo cuál. Pero apuntan a lo mismo, pues, me refiero porque la llamada que acabamos de tener, yo no creía nada de eso, pero hoy viendo el programa, pues, digamos que hay un fundamento científico, entre comillas. Lo más importante es de que lo que tú dijiste ahora, si viene niño o niña, la vamos a querer mucho, va a ser fundamental para nuestra familia y si es un tercer bebé y nace un varoncito y ya tiene dos niñas, pues lo va a querer mucho y si sale otra niña la va a querer igual o más. Doctor, hay preguntas en redes que tienen que ver con lo de las variables que le he mencionado al comienzo, que hay muchas variables que pueden alterar, digamos que esto funcione, aunque ya medio tocó el tema, hay unas mujeres que ovulan a los 24, otras a los 28, otras a los 30, en fin. Dice, Luisa, quiero saber cómo puedo quedar en embarazo de niña si tengo un periodo irregular. La idea es regular el ciclo primero, entonces te acercas a tu médico, tu ginecólogo te manda un ciclo regulador, una medicación parecida a un anticonceptivo, pero no es anticonceptivo, la ciclo regulamos y coordinamos para que tengan ciclos de 28, 30 y va a ser más fácil, porque hay damas que menstruan cada 35, 42 días o tiene ovario poliquístico, ahí no funciona. Y más o menos, ¿durante cuánto tiempo deben regular ese periodo para empezar ese...? Uno, dos mesecitos. Ah, bueno, relativamente rápido. Sin embargo, ¿se puede intentar con lo que usted ahora mencionó, las tiritas? Las tiritas de LH, sí, es una opción, es una opción, pero es que muchas veces se junta ahí problemitas de endometriosis o de ovario poliquístico o de no ovulación. No vale cerciorarse que todo esté... Exactamente, este método le sirve a una mujer muy joven que tenga muy buen ciclo regulado, pero una mujer de 38, 42, pues ya prácticamente las ovulaciones en las damas de 42 es una vez cada seis meses o cada año, Entonces, una dama espontáneamente pronunciarse a este proceso a los 42 años no va a ser tan efectivo. Médicamente, digamos, hablando, existen las mismas posibilidades, usted nos decía ahora, sin cuenta de que sea mujer y sin cuenta de que sea hombre. Un porcentaje, el 75%, como da este método, es para la comunidad médica, sin hablar de fecundación, de fertilización... ¿Cómo es? Se me fue el término de... Fertilización. Fertilización. Asistidas y toda esta... Técnicas de reproducción asistida. Sin hablar de ello, ¿es un porcentaje elevado? Sí, es interesante porque vos le estás dando una tercera parte de oportunidad de lo que vos querías. Entonces, bueno, verdaderamente nacen un poquitico más de niños que niñas. La estadística a todo nivel mundial, nacen 54% niños y nacen 46% niñas. Esa es la estadística a nivel mundial. Tiene mucho que ver con alimentación, tiene que ver mucho con edad de reproducción, tiene que ver mucho con muchos espacios, pero nacen un poquitico más de niños. Pero esta estadística, si la subimos a un 75, es un número interesante. Hay gente que no cree, hay ginecólogos que dicen, esto no sirve, eso es carreta, pero puede funcionar. Doctor, ¿y uno como hombre, como pareja, en qué más puede colaborar, además de estar dispuesto el día que le digan a uno? Porque ahí hay un proceso de observación, de regular el periodo menstrual, de conocerse muy bien la mujer, pero uno entonces, ¿qué colabora? Estar muy dispuesto. Llevando cuentas nomás. Estar muy dispuesto, la energía, y lo más importante, acompañamiento. Y creer, ¿cierto? Eso, el acompañamiento, porque mira que todos los ejemplos, Diana que dijo que sí, Moni que dijo que sí, las que han llamado a que han dicho que sí. Hay un poder mental también ahí. Es porque toda la familia se encomendó a la Virgen y dijo, vamos a hacerlo, y entonces el marido también estaba en el asunto, y tu marido se comió un cevichito antecitos de todo el mundo como que compartió y creyó en el asunto. Creer es poder. Doctor, usted es experto en métodos de reproducción asistida. Esa es nuestra función. Sin embargo, le consultan mucho este tema sin entrar a hacer uso de estos métodos y funciona. Es muy frecuente, sí, porque todo el mundo tiene el problemita de que he tenido una niña, yo quiero ya el varoncito, o en mi familia todo el mundo ha tenido niñas, mis primas han tenido hijas, mi mamá, todos hemos sido niñas, yo quiero un varón, entonces uno le puede organizar y cuadrar las cositas. ¿Y qué también le ha ido con sus pacientes? Sí, más o menos el proceso, 70, 80% le ha ido. Tengo pacientes en las cuales ha habido tres niñas y en el último fue un niño, le dijimos, bueno, entonces, ¿quiere un niño? Dijimos, ¿quieres esta técnica de reproducción de alta definición? Y dijo, no, ni ética ni económicamente porque son costosos, entonces nos fuimos con esta y tienen un varoncito lindo y nació hace un tiempo. Doctor, aquí uno, me preguntó un amigo, ¿uno podría con este método más o menos ayudarse con el sexo para definirlo? La cantidad también hay forma de ayudar, si uno quiere dos o tres, ahí sí no hay nada que hacer. Es muy genético, para las embarazadas de más de uno, mellizos, trillizos, tiene que ver mucho con la genética, es lo que llamamos los de doble yema que embarazan frecuentemente. Doble cañón. Exactamente, pero ahora que uno ve tantos mellizos y trillos son por técnicas de reproducción asistida, a todas les hemos hecho algún tipo de tratamiento y por eso es que vos ves, pasa a un centro comercial y ves un montón de carritos dobles, es por técnicas de reproducción asistida, por medicamentos comunales. Muy bien, lleguemos entonces a nuestra práctica hoy en Paso a Paso. Doctor, antes de mostrar el famoso calendario que lo encuentran en internet, seguro a muchos televidentes, sobre todo mujeres, porque este es un tema más de nosotras, de empujarlos a ustedes, aquí pasa al revés. Sí, pero si no va a decir nada de orgullo, sí. ¿Alguna literatura confiable para buscar o cómo buscar en Google? El doctor Google, sí, hay técnica, hay varios, usted pregunta, yo quiero un bebé, yo quiero un hombre, yo quiero una mujer y te salen 7, 8 mil páginas, de pronto hay dos o tres páginas un poquito más específicas, pero todas dicen lo mismo, en el momento de tu ovulación va a ser para hombrecito, en el momento pre-ovulatorio, por lo que tú hiciste, o post-ovulatorio, por lo que hace la mayoría de la gente, va a ser para una niña. Y si no, que vuelvan y vean Paso a Paso. Y si no, que revisen Paso a Paso y que miren a ver cómo están. Ciclos regulares, momento de la ovulación, niño, ciclos regulares, momento post-ovulatorio, va a ser niña. Ok, lo repite en este programa mañana a las 7 de la mañana, muy probablemente lo tengamos el fin de semana, porque siempre lo piden, y pronto estará también en YouTube para que lo consulten. Vamos entonces a ver esto cómo se hace. Ingresan entonces, fácilmente ponen, como dijo el doctor, métodos para hacer el niño o la niña, o para elegir el sexo del bebé, y va a salir lo siguiente. Ahí estamos viendo, pero yo me acerco porque yo no veo desde acá. Lo primero que le van a pedir, no, es que no se está viendo bien, la verdad. Si me dicen, si me soplan por el apuntador que estamos... Hay que introducir la fecha. Ok, le están pidiendo entonces, fecha del último periodo, día, mes, año. Fecha del último periodo, para que lo vayan anotando entonces en la casa, porque se los van a pedir por lo general. Luego le piden duración del ciclo, lo que hablaba el doctor ahora, en este caso son 28 días, y luego el sexo deseado. Usted pone ahí si quiere un varón o quiere una niña. Y finalmente le dan en calcular y le aparece el resultado que dice, concebir un varón, debes mantener relaciones el día 12.10 del 2016. O sea, ya, en estico, caliente motores. Un poquito ocupados esta tarde. Así funciona. Hay tal vez aplicaciones que la gente pueda descargar confiables para estos ciclos menstruales. Lo mejor es hacerlo manual, también se puede hacer. Lo mejor es hacerlo manual. ¿Por qué? Porque el ciclo menstrual, la mujer es la que lo conoce, y este es la calculadora, pues lo que está haciendo es lo mismo. Claro, aparecen muchas. En esa que miran nos falta otro, que es un poquito más complejo, que es la edad. Y en este, cuando es un poquito más complejo, le dan dos días, no solamente el día, que te pusieron la voz, el 12, el 12, el 12. A mí me dieron dos días. A mí me dieron dos días. O sea, ¿le dan una oportunidad o tres? Sí, para que se pueda, la requintadita sea más adecuada. Ah, eso es una ventaja. Sí, la idea es entonces, y el truquito, cuando ingresen a buscar el calendario, el que más datos les pida, pues como para que sea más certero, ¿la edad afecta mucho? Sí, mucho. Y los ciclos si son regulares o no. Falta ahí también, puedo preguntar, que si tus menstruaciones venían cada mes o no. Ok, perfecto, ahí tienen entonces, pueden buscar. Hay muchos, hay muchos. Realmente, como dice el doctor, les hablan muchísimas. Bueno, para ser más exactos, 7 mil opciones ahí en Internet. Ya saben, si existe una manera de hacerlo, no nos comprometemos, pero pueden intentarlo. Si te animaras por el tercero, ¿qué sería morir? No, 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 gracias, vas. O sea, ¿sabe qué? Yo lo he dicho mucho, si yo me animara por un tercero, adoptaría. Sí. Sí. Y ahí si vas a la vija, ahí si no necesita ponerse a mirar ciclos, nada, regular, ¿no? No, pero ni crea, eso es también lo que a uno le asignen y... No es así, uno va a adoptar un bebé y no te entregan. Ah, sí, no, no, eso es otro proceso, lo hablábamos aquí el día del programa de adopción, tampoco es lo que uno quiera. Hoy es lunes y como es lo que nosotros queramos, aquí sí, pues vamos a nuestra sección favorita, las grandes citas que ustedes nos envían a través de paso a paso a arroba telemedellín.tv. Nos llega esta. Juanita de dos años estaba jugando en su cocinita y le dice la mamá, ¿me das comidita? No, mamá, es para mi papi, para ti no hay cáncer. De malas. Y eso que estaba jugando. Esta es Juanita de dos años, muchas gracias por compartirnos estas grandes citas pequeñitas, esas frases sorprendentes de los niños, nos encanta esta sección y quisiéramos que por favor nos sigan enviando. Tengo, antes de despedir al doctor, un mensaje. ¿Vieron la conferencia del doctor Carlos González el sábado? Muy buenos comentarios. Siento que estamos ayudando mucho y eso me llena el alma y el corazón. Y ya les contaremos a las que han pedido la repetición o dónde la pueden volver a ver porque se la perdieron, horario o si va a quedar en la web. Están definiendo ese tema bien en programación y les consultamos. Igualmente el horario, el día y la fecha exacta de la segunda parte en donde Carlos González habla de crianza. Crianza. Crianza respetuosa. Exacto, para que se vayan programando de nuevo y tienen dos planes súper chéveres. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables por la invitación. Este tema es muy interesante. Es muy chévere, sí. Es muy interesante. Es muy chévere y creo que deja a ustedes muchos televidentes curiosos y con ganas de intentarlo. Claro. Quien quita que funcione. Qué rico. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Repetición de este programa a 7 de la mañana. Esto es Telemedellín y aquí te ves. Chao. Chao, chao. Chao.